Te digo adiós, si acaso te quiero todavía, te digo adiós, el más hermoso sueño de mi vida. Te digo adiós, y acaso te quiero todavía, quizá no he de olvidarte, quizá, quizá no te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me llevo tu sonrisa dormida en mis recuerdos, y el corazón me dice que no te olvidaré, pero al sentirme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós, y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós, para toda la vida, aunque, aunque toda la vida siga pensando en ti. Te digo adiós, si acaso te quiero todavía, te digo adiós, el más hermoso sueño de mi vida. Te digo adiós, si acaso te quiero todavía, te digo adiós, el más hermoso sueño de mi vida. Te digo adiós, el más hermoso sueño de mi vida.